Música Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverá Qué triste agonía tener que olvidarte Criéndote así Qué suerte la mía después de una pena volver a sufrir Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido Y volver a perder Amor, amor sagrado Así me lo habías curado Cante una virgen Cante una alta Saliste igual que el otro Cuidado 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 Qué triste agonía después de caído volver a caer Qué suerte la mía estar tan perdido y volver a perder Cuidado Cuidado Cuidado